¿Sí conoces, Marcos, no, las instalaciones de la primavera de la UDG? Sí, dos años, me tocó ir allá. Maravillosas. No solamente entrenamiento de los leones negros, llegó a ser pretemporada, muchas veces las chivas, por ejemplo. Viene la UDG, en el contraataque, pelota adentro del área, centro y remate adentro. ¡Gol! ¡De Wilber Rentería! Minuto 6 de partido, adentro que están cenando, llegó el primero. Wilber Rentería pone adelante a los leones negros, 1 a 0, minuto 6 de partido. ¡Qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Cuando se trabaja perfectamente y tienes que crear las ideas, es un claro ejemplo para hacer un clip de lo que es una contra en una escuela de entrenadores y cómo se puede trabajar, ¿no? Para poder consolidarlo con un gol. ¿Qué obra de arte manifestada en el juego y consolidada con un gol? Y que no fue Lángaro el que se entró, ¿eh? Porque él pudo haber pateado y el otro está mejor colocado.